Como les comenté en mis redes, hoy tengo la oportunidad de estar con una gran persona, un gran empresario, un hombre de éxito. La verdad que para mí es un honor. Él es Brian Rashid. Aquí lo pueden ver. Gracias, Roberto. Mucho gusto, Brian. Igualmente, bro. Gracias. Vamos a hablar sobre tips de marco personal, de imagen y de valor. Y también vamos a hablar del lanzamiento de la convocatoria a su audiencia. Así que es un micro-influencer. Un micro-influencer significa que tienes influencia entre una comunidad muy nicho. ¿Cómo has visto el campo del emprendimiento en Guatemala? De hecho, muy, muy bien. Estoy muy impresionado de lo que estoy viendo en este momento. Hay muchas oportunidades, hay mucha innovación. Las personas están pensando en grande. Están pensando en empresas aquí, pero también en cómo puede ser y cómo puede llegar al mundo entero. Tienes que estar por todos lados. Porque, como estás diciendo, la atención de tu cliente potencial, y eso se ve diferente por cada persona, pero tu cliente potencial, tu usuario final, o la persona a quien tú quieres alcanzar, está por todos lados. Está en LinkedIn, está en Snapchat, está en Facebook, está en Instagram, está en YouTube, está en Medium, está en Blogs, está en Blogs, está mirando, está consumiendo contenido en muchas plataformas. Así que, número uno, tienes que pensar en tu marca personal como una marca personal que realmente puede escalar. ¿Y qué significa eso? Que sí, nosotros estamos haciendo este Instagram Live en este momento, ¿no? Tú puedes bajar este Instagram Live y tú puedes usar como clips de tu Instagram Live en tu página de Instagram. Tú también puedes... El feed. El feed, exacto. Tú también puedes usar este mismo video y tú puedes subirlo por YouTube. Tú también puedes escribir un artículo en LinkedIn o en Medium o en tu blog de lo que has aprendido hoy de nuestra conversación. Así que, de ahí, tú estás empezando a escalar la marca que estás creando. Y eso es importantísimo porque de ahí tú puedes ser descubierto, ¿no? Número dos, y yo siempre digo la misma cosa, tienes que pensar quién es tu audiencia y qué quiere. Exacto. Porque si estamos aquí hablando de café y tu público está interesado en influenciadores de Instagram, tú vas a perder la atención de ellos y no es valor. Así que, número uno, si tienes una audiencia ya, háblales. Es impresionante para mí que hasta las personas en Instagram que tienen solamente 500 seguidores no están interactuando con los comentarios que están dejando su público. Si tienes una persona que está poniendo atención en tu marca, tienes que interactuar con ellos, pregúntales cosas como qué quieren aprender, qué quieren saber, qué quieren hacer con tu vida, cómo les puedo ayudar. Y de ahí tú puedes empezar a crear contenido acerca de las respuestas que te han dado. Y hasta qué punto, digamos, tú dices que uno debe crear contenido, agregar valor, estar por todos lados. Pero hasta qué punto se puede considerar, digamos, por decir, saludable? Porque hay un punto en el que la gente empieza como que a sentir como que uno es como anónimo, como estresante, como que uno mete demasiadas cosas. ¿Hasta qué punto? Ok, bueno, entonces, si hablamos de Instagram y Facebook, depende. Si tienes una marca personal como tienes tú, uno o dos veces al día, ¿no? Pero si estás como agregando contenido, si estás como un agregado site, estás hablando de café, estás hablando de los mejores cafés en Guatemala City, lo que sea, de ahí tú puedes poner más contenido porque no es solamente de ti. Así que... Si yo soy una empresa, digamos, digamos, hoy el que vende estas tasas, que son muy complejos, o sea, estas tasas, yo sí puedo agregar más contenido. Más. O sea, una empresa tiene como más derecho a publicar más cosas a una persona. Sí, porque no tiene que ver todo con la persona. Tú y yo somos marcas personales, así que si lo ponemos cuatro, seis, ocho, pos, cada día, sí, eso no hay. Pero otra cosa, tienes que entender, ustedes tienen que entender que la atención de nosotros está muy como ADD, ¿no? Está por todos lados, así que es muy difícil a no ir a la gente. Yo no creo que es posible que tú puedes poner demasiado contenido en las plataformas, porque estoy aquí dos segundos, aquí cinco segundos. Entonces, y el alcance orgánico es tan chiquitito en este momento que realmente no hay muchas personas que van a ver tu contenido en EWay. No, no es cierto. Totalmente es cierto. Y digamos, ¿qué caso de, o sea, qué influencer o qué blogger tienes tú de referencia para que digas, este es un blogger, un influenzador, una figura pública exitosa? ¿Quién sería y por qué? Depende en lo que, depende en lo que, número uno que estoy buscando, pero para mí, como yo puedo identificar un blogger o un influencer exitoso, es dos cosas. Número uno, tiene un following, seguimiento, que es orgánico, que es real. Tú puedes mirar bien rápido quién compró seguidores y quién no. ¿Y eso, y eso, y eso, ¿cómo lo ve? Bueno, si yo entro a una página de un influenciador y yo veo que tiene como, digamos, 50,000 seguidores y pone un post y tiene 25 likes, es obvio. Tú compraste tu seguimiento. O si tiene, también tú puedes ir a los seguidores de las personas. Y si los seguidores, si los seguidores de uno, los seguidores de Diego, digamos, tiene, están siguiendo a como 2,000 personas, pero solamente tiene como 5 seguidores, son robots, el nivel de interacción, el número de likes y también los seguidores que supuestamente tienen, esas son 3 cosas, 3 maneras donde yo pueda saber más o menos si tú compraste tus seguidores o no. Y para mí, yo no me voy a meter con alguien que está comprando seguidores, porque realmente no tiene audiencia. Es mucho, 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 mucho mejor que tienes 1,000 seguidores que son reales de 25,000 seguidores que son comprados. ¿Cómo las empresas pueden obtener indicadores para medir retorno de inversión, de marketing de influencia, bloggers e influencers? Para mí, me gusta la pregunta, Andrés se llama, me gusta la pregunta, Andrés, hay un par de cosas que tú puedes hacer. Número uno, tú puedes tener una llamada de acción muy clara. Por ejemplo, si yo voy a contractar a Roberto a ser un influenciador por mí, ¿no? Hablando de esto, por ejemplo, ponemos un ejemplo, si yo estoy vendiendo café o un vaso de café, ¿no? Yo puedo decir, para tu audiencia, si las personas me escriben o llegan a mi café, me tienen que decir, yo llegué de parte de Roberto. Yo vi un comercial o un Facebook Live o un Instagram Live con Roberto. Así que, Roberto, tú puedes dar un clave, un código para la gente que pueden usar cuando llegan a comprar algo. Y eso es, número uno, es súper, súper fácil. Y número dos, depende de lo que están vendiendo. Pero si están vendiendo un producto, ustedes pueden usar un link que se llama un link de afiliado, un affiliate link, donde realmente yo puedo saber exactamente qué está funcionando o no está funcionando. Ahora, hay dos cosas diferentes. Hay una cosa de marca y hay una cosa de ventas. Así que, ustedes tienen que pensar en eso. Si mi meta es más awareness, más exposición, quizás no hay un retorno de inversión, ¿no? Quizás es como, hacemos eso, no sé qué va a pasar y yo estoy bien con eso. Si estás tratando de vender algo, las dos cosas que ya dije son dos maneras excelentes para saber. Aquí, Eligia Brabatia, Sarseño, nos pregunta, ¿qué tanta credibilidad tiene un influencer si trabaja con distintas marcas y no son fieles con lo que publican? Es una buena pregunta. ¿Credibilidad de qué? O sea, la primera cosa que tengo es, ¿credibilidad de qué? Para mí, un influencer, depende en cómo tú quieres usar los influencers, ¿no? Si quieres usar los influencers para vender una cosa, la credibilidad es la venta, ¿no? La credibilidad es cómo puedes hacer una venta. Si tú quieres a alguien que es fiel o leal a tu marca, entonces tienes que buscar una persona con quien te conectas y que te cae bien y está pensando y haciendo las cosas que están más o menos alineado de lo que tú quieres hacer. Pero depende en qué significa credibilidad. ¿Sí? Bueno, si hay más preguntas, díganlas. O sea, díganlas, que no sé preguntar. Está mirando ahí. ¿Cómo fue que vos, en tu vida, decidiste hacer esto? Decidiste hacer la persona que sos hoy y ayudar directamente a ayudar a muchas más personas, bueno, en este caso en Latinoamérica, a llegar a ser tan grandes como vos. ¿Cómo lo decidiste? Bueno, yo, por toda mi vida, yo tuve la capacidad de entender bien rápido qué fue el mensaje de una persona o qué fue la misión de una persona o una empresa o una iniciativa. Yo escribí discursos por el alcalde de la ciudad de Nueva York en su administración. Y lo que pasó es que yo recibí como 50, 60 páginas de información y me dijeron, mira, tienes que convertir eso a un discurso de dos minutos. Así que eso fue un talento, una habilidad que tengo y yo realmente puedo ver el poder de la historia. ¿No? Entonces, para mí, yo tengo una empresa exitosa en los Estados Unidos, tengo muchos contactos allá, así que para mí era importante. Amo la comodidad latina, amo el emprendimiento que está pasando en América Latina, así que yo quería unir las Américas con recursos, contactos, oportunidades, todo eso, con mi mundo allá, con lo que estoy viendo aquí en América Latina, con el talento que tienen. Así que para mí fue como más un calling, ¿no? Que yo tengo la suerte de tener algo muy exitoso en los Estados Unidos, pero no creo que sea justo que solamente porque yo vivo en los Estados Unidos, yo tengo acceso a todos los contactos que hay. Además, quería compartirlo con el mundo a cabo. ¿Y cuando arrancaste, te veías como la persona exitosa de esos sueños? La verdad es que sí, porque yo desde que era muy chiquito, yo tuve como, creo que tuve como seis años o siete años, muy joven, y yo siempre le dije a mi mamá, mami, yo voy a ayudar millones de personas. ¿Eras ambicioso? Demasiado. Ahora está, siempre está como cambiando, ¿no? Siempre está, las rutas están cambiando, siempre está cambiando, ¿no? Pero para mí, mi intento es puro y yo sé que mi corazón está en un buen lugar, así que de ahí, si tú trabajas juicioso, la magia viene siempre. ¿Y quién crees que ha sido un ejemplo en tu vida, personal y laboralmente? Mis papás, definitivamente. Mi mamá me enseñó a dar, es la mujer más generosa que he conocido en toda mi vida. Mi papá me enseñó que la vida es difícil, o sea, emprendimiento no es fácil, mi papá también es un emprendedor, emprendimiento requiere mucho, mucho trabajo, y él es muy disciplinado, es muy juicioso, así que con el ejemplo de mis papás, es que casi no sigo a nadie en las redes sociales, porque estoy demasiado ocupado, pero mis papás me enseñaron muchas cosas de éxitos, de emprendimiento, pero más como de cómo tú puedes ser un buen ser humano. A ver, aquí nos hicieron otras dos preguntas, con el tema de los influenciadores. Super. La primera, de Matías Lorenzano. Matías. ¿Qué tanto tú recomendabas el mailing con la idea de no volverlo spam? Con emailing. O sea, ¿qué tanto recomendabas tú usar mailing para que en un punto no se guarda spam? No, mailing para mí en este momento está funcionando muy bien, pero lo hago así. Si ustedes tienen una página de web, necesitan, porque a mí me gusta la idea de mailing, porque tú estás en control de tu lista, ¿no? Como sabes, los algoritmos de Facebook y Instagram y YouTube y Snapchat siempre están cambiando, siempre. ¿Y eso significa qué? Significa que nosotros no estamos 100% en control de nuestra audiencia, ¿sí? Al contrario, si tenemos un mailing, si tenemos una lista de email, ya estamos 100% en control. Así que si tienes una lista, estás en control. Pero para crear una lista necesitan hacer lo siguiente. Número uno, necesitan tener nombres y emails de una persona a cambio por algo gratis. Así que, por ejemplo, tú puedes ofrecer como un PDF, un libro, un e-book, un lo que sea, en cómo tú puedes ser un influenciador y cómo tú puedes ganar dinero haciendo un influenciador. Eso es algo gratis. A cambio, por los nombres y los correos de las personas. Ahora, con esta lista, yo voy a volver a mi primer punto, que es, tienes que agregar valor. Valor, valor, valor. No es, yo voy a crear una lista para venderles. O sea, es ganar, ganar. Exacto. En cada sentido. De hecho, es, si ellos ganan más de ti, de ahí tú realmente vas a ganar. Así que, spam solamente existe cuando tú estás vendiendo, vendiendo, vendiendo. Spam no existe si estás agregando mucho valor a tu lista, a tu comunidad. Aquí tenemos más preguntas. Tenemos un equipo trabajando full aquí. Me encanta. Aquí nos preguntan, hay muchos empresarios que tienen muchos seguidores en sus redes. Perdón, hay muchas empresas que tienen muchos seguidores en sus redes. Sí. Pero con esto, pero esto no se refleja en sus ventas. ¿Cuál crees que es la clave para transformar a seguidores en clientes? Valor. Yo sé que estoy arrepentiendo eso mucho, pero funciona. y yo asesoro más de 100 empresas en este momento y el problema que veo más que todo es que las empresas y los influenciadores están creando listas para vender. Están usando sus seguidores. A revés, si ustedes pueden pensar en cómo pueden ser diferente de cualquier otro influencer, de cualquier otra empresa que tú puedes usar tus redes para abrir valor a tu comunidad, para que las personas no puedan esperar a ver lo que vas a postear mañana, de ahí tú vas a vender. ¿Por qué? Porque con esta confianza tú puedes venderles. Tú puedes venderles. Yo estoy ganando muy bien con mi red. No estoy vendiendo nada. Nada. Las personas me están escribiendo a mí, me están preguntando a mí, ¿qué puedo comprar de ti? Es como una cosa de culpa. Es impresionante. Es la diferencia entre pull marketing y push marketing. Push marketing es que todas las empresas están haciendo vende, vende, compra mi cosa, compra mi teléfono, pero pull marketing es lo que está pasando conmigo y lo que está pasando con mis clientes porque estamos haciendo esa estrategia. Eso es lo más importante. Que estamos dando tanto información valioso, gratis, que en un mes, seis meses, un año, nos están preguntando ¿qué estás vendiendo? Quiero comprar algo de ti. Yo siempre he sido mucho de la idea en mis redes, por ejemplo. Yo, mi página de Instagram. Soy más de... Usted, cuando vemos a mí, una marca me habla a mí, yo soy claro y les digo que yo no soy una página de Instagram que va a lograr ventas. Yo soy una página de Instagram que es un canal de comunicación. Yo creo que cuando la gente piensa en un café tenga en tu top of mind ve a vista, por ejemplo. Creo que un influenciador es más, como tú decís, un canal de comunicación más que un canal de ventas porque, digamos, un canal de ventas para eso están como que supermercados, las tiendas en sí o el e-commerce. Pero, digamos, un influencer es para que, digamos, una chava, por ejemplo, aquí, mi amiga Rita presente y ahí dice quiero unos zapatos pero no sé cómo los quiero, es a ver a su blogger favorita y mira, yo me acuerdo que tal blogger usó dos zapatos. De una. Y hace metaver, o sea, ahí es un canal de comunicación. Estoy en lo correcto o en lo incorrecto. En lo correcto, pero, mi pregunta para ti es ¿por qué es tu blogger favorito? Porque te estaba agregando mucho valor antes. Antes, te importa qué tipo de zapatos tiene ella o ella o él o él o vos, tengo que conectar contigo. solamente porque yo veo tus zapatos ahora los voy a comprar porque eres un influenciador y no, jamás en la vida no va a pasar. A mí me gusta tu forma de hablar, a mí me gusta el hecho que tú estás aquí durante el día conmigo sacando una hora de tu tiempo para llevar valor a tu comunidad, para llevar valor a este café, para llevar valor a las personas en tu red, para llevar valor, valor. Lo que estás haciendo es, tú no estás vendiendo nada, ¿no? Tú estás llevando valor con mi expertise y también con la oportunidad que tengo para América Latina pero tú no estás vendiendo nada. No, yo no sonoro nada, yo quiero aportar con tus conocimientos a toda la gente que nos... no sé si les tengo más preguntas. A ver, aquí nos preguntan. A ver, tiene bastante importancia invertir en CEO o SEO. SEO. Oh, SEO. SEO. SEO, sí. Search Engine Optimization. La verdad es que... Mira, todo funciona, ¿no? El radio funciona, la televisión funciona, SEO funciona, Facebook funciona, Instagram funciona. Lo que pasa es que algunos de ellos son más carros. Algunos de ellos son más baratos. En este momento, SEO es un poquito más carros. En este momento, Facebook y... Ads en Facebook y Instagram son baratísimos. Así que, para mí, televisión, súper carros, radio, está... En los Estados Unidos está cambiando un poquito, pero lo que pasa es que ustedes tienen que pensar bien en lo que está funcionando para ustedes y en el precio que ustedes pueden pagar. Si tienen mucho, mucho, mucho dinero y quieres jugar y experimentar con SEO, chévere. Para mí, lo que está funcionando en este momento es Facebook y Instagram porque es muy, muy barato para alcanzar a muchas personas y para mí, eso es interesante para mí. Por medio de la publicidad o el sponsor que uno puede pagar. Por medio de la publicidad. Pero digamos, yo como influenciador, si yo decido pagar publicidad para que la gente me conozca, para cuando yo voy en mi feed me aparezca, ¿eso me da más credibilidad o no? Sí, claro. Está bien porque, como dije antes, es la diferencia entre marca y ventas. Lo que estás creando en este momento es marca. Es marca. Tú quieres que las personas te conocen, ¿no? Sí. Tú tienes muchas como maneras para hacer eso. Tú puedes aparecer en televisión aquí en Guatemala o tú puedes comprar ads de Facebook o tú puedes aparecer en un billboard o tú puedes hacer mil cosas. Para mí, lo importante es que cómo lo puedes hacer con el precio más barato con el alcance más grande. Y es Facebook en extremo. no, para mí, yo soy un super big fan de, de hecho, yo creo que es el tiempo ahora para comprar los ads de Facebook, para comprar los ads de Instagram porque es barato. Otra pregunta ¿Qué redes sociales y cuáles crees que son el futuro del marketing digital además del Facebook o de Instagram? Audio. Audio. Para ustedes que están escuchando y que están mirando y gracias por estar aquí con nosotros, audio es el futuro. Yo veo audio como yo vi las redes sociales hace 10 años. ¿Qué es audio? Audio. Podcasts. Amazon Alexa Skills. Briefings. Es interesante, Roberto. Yo estoy dando muchas conferencias aquí en América Latina. Yo siempre pregunto la misma cosa. ¿Quién tiene YouTube? Todo el mundo. ¿Quién tiene Facebook? Todo el mundo. ¿Quién tiene Instagram? Todo el mundo. Twitter, mitad. LinkedIn, mitad. Podcast. Cero. Aquí en América Latina nadie tiene un podcast y es un error. ¿Por qué? Porque nosotros como ser seres humanos como human beings valoramos tiempo. Yo no puedo cocinar y mirar un video. Yo no puedo manejar y mirar un video. Yo no puedo bañarme y mirar un video. Pero puedo cocinar, manejar y bañarme escuchando a un podcast. ¿Sí? Entonces, el futuro, mi amigo, es audio. ¿Por qué? Porque nosotros valoramos tiempo. ¿Y cómo se ve? En este momento en los Estados Unidos, uno por cada cuatro searches en Google es a través de audio. ¿Quién es Roberto? ¿Dónde está Bella Vista Café? Audio. Y eso va a seguir creciendo. No sé si ustedes conocen qué es Amazon Alexa. Pero muchas personas que están mirando quizás no. Amazon Alexa es como una máquina y tú hablas con ella y tú dices, Alexa, ¿cuál es la clima en Guatemala en este momento? En este momento son 16 grados. Chévere. Alexa, quiero huevos. Pídeme huevos. No. Alexa, quiero café. Mira, ¿quieres café? Te lo mando de Bella Vista Café. ¿Está bien? Sí. En cinco segundos yo puedo tener mi café. O sea, yo tengo que poner sabón o salsa de dientes. Así que para los empresarios y las empresas acá ustedes tienen que pensar cómo puedes crear algo así. Cuando yo hablo con Alexa, tu negocio, tu empresa, tu marca aparece. Alexa, ¿quién es un influenciador de Guatemala? Roberto. Roberto tiene 2,500 seguidores. Roberto vive en la ciudad de Guatemala. Roberto, yo estoy hablando 100% en serio. Si ustedes pueden pensar en cómo podemos hacer eso, eso es una oportunidad gigante en los próximos cinco años. Yo ahorita he escuchado que hay personas que están haciendo como reviews o que están grabando su experiencia pero logran como un record como que fuera un audio y lo suben a Spotify. Exacto, eso es un podcast. Lo ves súper bien. Súper bien. Porque, ¿tú sabes qué está pasando en este momento con los podcasts? más personas están escuchando podcasts de escuchando el radio, de escuchando canciones. Podcasts en los Estados Unidos están subiendo y nadie está, es un espacio blanco aquí en América Latina. ¿Qué uno debe abarcar? Nadie está haciendo un podcast. Ahorita acá se dio una nueva app que la hemos visto que la han sacado algunos influencers aquí de Guate que es Vero App. Vero, ¿la has oído o la has escuchado? ¿Qué pensas de ella? Vero App no lo conozco. ¿No has escuchado? No. ¿Qué es? Esta app es una app que digamos uno puede, tú puedes meter links, libros, fotos, todo, pero sin el nuevo algoritmo de Instagram. ¿Sí te enteraste de que Instagram cambió todo el algoritmo y todo? Sí. ¿Qué pensas de eso? ¿Que está cambiando su algoritmo? Ajá. Creo que siempre va a pasar. Creo que las personas están confundidas. Nosotros tenemos la oportunidad de llegar a millones de personas gratis y estamos, nosotros estamos quejando cuando cuando Instagram o Facebook cambia su algoritmo es absurdo. Es absurdo. Yo digo, bueno, si tú estás quejando del cambio del algoritmo, entonces crees tu propia comunidad. O sea, suerte creando una comunidad de millones de personas que tienes en tus manos gratis, es como, sí, siempre está cambiando, pero para mí no me importa porque con esas plataformas yo puedo llegar a muchas personas totalmente gratis, así que sí, siempre cambia y tienes que aprender, pero el derecho que tenemos para tener acceso a cuántas personas es un regalo. Y digamos, yo tengo Facebook, tengo Instagram, tengo Twitter, tengo Snapchat. Mis cuatro redes tienen que estar alineadas a lo mismo. O puedo, como digamos, dar Facebook como más personal, Twitter como más de mis pensamientos, o las cuatro deben ir alineadas igual. Creo que, de hecho, creo que son totalmente diferentes. cada uno tiene su público. Por ejemplo, adivinas, ¿quién está viviendo en Facebook en este momento? Adivina qué grupo de personas están usando Facebook más de cualquier otro grupo. ¿Quién? Los adultos. Pero, más específico. ¿Entre qué y qué? Como entre 30 y 40 años. 30 y 40. ¿Qué crees? Más los adultos y también gente que gusta más información o tanto visual o que se le hace más de noticias y todo eso. ¿Qué crees? ¿Quiénes usan más Facebook? El más nicho que tú puedes. El nicho que abarro con Facebook. Tal vez la gente adulta, digamos, mi papá usa más Facebook que Instagram, por ejemplo. Mamás de la casa entre 40 y 60 años están viviendo en Facebook. Así que, si tú estás vendiendo cosas a mujeres entre 40 y 60 años, Facebook. Instagram es 18 a 35, Snapchat 11 a 18. Así que, tú no vas a hablar con tu mamá en la misma manera de tu hermanita de 11 años. No. Entonces, eso es como ustedes tienen que pensar en las plataformas de las redes sociales también. Sí, eso me voy a dar cuenta. El otro día fui a un concierto y tenía a la para un grupo de niñas y Snapchat. Snapchat. Y va como que en Snapchat uno se manda como que snaps con tu seguidor, con tus como que amigos. Amigos. Mientras más días tenés, te van contando los días. O sea, 100 días mandándose como que mutuamente snaps. Yo he visto niños que tienen 12 años que tienen 430 días con tus amigos y yo apenas digo como 190 pues con un amigo y ya. O sea, no he ido a más. Yo no uso mucho Snapchat. Yo uso más Instagram porque le dice que la gente de mi generación mira Instagram y la gente grande mira Facebook. Sí, pero creo que estás equivocando porque eres un influenciador y eso significa que tú tienes que influenciar o sea, las personas que van a a estar gastando el dinero en el próximo 10 o 20 años tienes que alcanzar a ellos ya para que en 10 años cuando en 10 años cuando tiene 25 años no, cuando tienes 25 años ya estás tu fan porque cuando tuvieron 15 años tú estabas hablando con ellos. Pregunta aquí también, Rob. Una pregunta de Molinero ¿Qué plataforma de audio tendrá el mayor auge o cuál es la más osada por tu cliente? Buena pregunta. iTunes, Spotify, SoundCloud, Anchor. Lo bueno de Anchor es que nosotros podemos hablar hoy, podemos grabar en tu teléfono y podemos subirlo directamente a iTunes gratis. A-N-C-H-O-R. Anchor. ¿Es algo nuevo? Está creciendo muy rápido en los Estados Unidos. Bueno y como última pregunta que a mí me nace preguntarle a ti es digamos todo, 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 todo uno es una marca como hablamos de inicio. ¿crees tú que tanto tus historias como tus captions como tus fotos todo tiene que ir igual para cuando te miren en persona tú seas la misma persona? Porque hay gente que en personas una pero en sus redes es otra. Sí. ¿Eso para ti está bien, está mal, hace más que uno sea uno mismo? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que tú deberías ser como eres, ¿sí? Pero depende. Si eres un emprendedor tú tienes este lujo. Tú puedes ser lo que tú quieras. Si estás trabajando por una empresa hay que tener un poquito más cuidado porque tú no, o sea, tú tienes un jefe o una jefa y esa persona está tu jefe o tu jefa así que te pueden dejar si ven algo que no le gusta. Pero si tú eres un emprendedor yo creo que la verdad siempre gana. Digamos, una empresa ¿qué consejo le das tú a la empresa o a una marca que quiera contratar influenciadores o bloggers? ¿Qué consejo le das tú a ellos o en qué se pueden basar para contratarlos? Para mí es la historia atrás de tu cosa. ¿Por qué? ¿Cuál es tu por qué? ¿Por qué empezaste lo que estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Por qué estás vendiendo lo que estás vendiendo? El por qué. El por qué. Por ejemplo, yo estoy aquí en América Latina porque hace 11 años yo viví y trabajé en un orfernato. En este orfernato había 125 niños que tenían las historias más pesadas del mundo. Fueron abusados, violados, abandonados y después de cuatro meses falta confianza y estaban muy, muy fuertes las historias. Después de cuatro meses con ellos en mi última noche en este orfernato cada uno de ellos me regalaron algo. Una pulsera, una carta de amor, un cuaderno, algo. Y en este momento yo me prometí que iba a dedicar mi vida en tierra sirviendo la comunidad latina porque fue un momento de impacto en mi vida que no puedo explicar y eso es mi por qué. Eso es por qué estoy aquí. Hablando un idioma que no es mío, viviendo en un país que no es mío, pasando mucho tiempo en energía y en una parte del mundo que no es mío. Eso es mi por qué y la gente se conecta mucho con ese por qué. Bueno, y hablando un poco de esto que hablaste en Latinoamérica, les quiero aprovechar para contarles a todos de que Brian Rashid está en Latinoamérica no sólo para venir a hablarnos sobre organizadores, followers, tips de comunicación, sino también porque está en Guatemala buscando a emprendedores que estén necesitando o que quieran apoyo, que quieran consejos y que quieran una como un ¿cómo diría? No, está bien. asesoría de emprendedores, entonces Brian está buscando por toda Latinoamérica a gente que tenga emprendedor para que luego él va a elegir a dos ganadores a los cuales les va a venir asesoría y les va a dar 10 mil dólares de capital semillero para su emprendimiento y la verdad es que no está bien más decir que Brian ha conseguido más de 500 mil dólares de capital para emprendedores donde yo estudié hay muchas personas que tenían ideas tecnologías muy buenas pero lo que les hacía falta era el dinero sí, el impulso entonces cuesta mucho ser un estamos en un país que yo amo Guatemala me encanta mi país pero somos un país somos muy chiquitos para la vista que tenemos globalmente cuesta mucho que uno como Chapin consiga el capital se puede hacer yo no digo que no se pueda hacer yo creo completamente en los Chapines todos me caen bien pero sabemos todos que tienen aquí la oportunidad si tienen una idea de negocios un emprendimiento asesoría o si tienen una idea ya establecida pues pueden abocarse con Brian o pueden seguir en sus redes y pueden ver qué es lo que él está haciendo cuéntanos un poco de eso súper bien gracias por la oportunidad de compartir esa oportunidad con tu con tu comunidad yo tengo muchos contactos en el Silicon Valley de California la tierra de la innovación donde hay Facebook donde hay Google donde hay Twitter donde hay Whatsapp donde hay muchas cosas muchas de las marcas más influentes del mundo y lo que también veo es que en América Latina y en Guatemala hay muchos hay mucho talento y muchas ideas buenas y mucha innovación en la cabeza y mucha innovación que está pasando lo que falta es recursos inversión y conexiones así que yo dije bueno yo voy a lanzar una convocatoria y yo voy a llevar dos personas de América Latina a Silicon Valley de California con todos los gastos pagos donde yo voy a presentar los emprendedores a mis contactos que son inversionistas que son ejecutivos en compañías como Google y Facebook y Netflix y Uber y Airbnb y también yo voy a dar $10,000 $5,000 cada ganador para impulsar sus negocios pero es más para cada persona que se inscribe yo voy a mirar físicamente yo voy a mirar a cada aplicación y yo voy a mirar con quien puedo conectar esta persona porque tengo una red bastante buena en las industrias a través de muchas categorías entonces eso es número uno número dos cada uno de ustedes que se inscriben van a recibir un curso de videos en cómo tú puedes crear una marca personal en una manera que vende eso es lo que usé para mí y yo estoy tengo la suerte de tener una marca muy exitosa y está vendiendo muy bien y número dos para mis para mis clientes como tips de LinkedIn tips de YouTube de Instagram tips de cómo tú puedes identificar tu pasión cómo tú puedes empezar a crear contenido acerca de tu pasión y la cosa que realmente quieres hacer y número tres estamos creando una comunidad donde cada semana yo voy a responder a las preguntas de las personas que están en la convocatoria sobre sus ideas sobre capital sobre su empresa sobre marketing sobre storytelling lo que sea y de hecho yo quiero ofrecer tu comunidad un bono en este momento si para las personas en Guatemala que se inscriben hoy o mañana yo voy a personalmente elegir una persona y yo voy a llamar un inversionista amigo mío para mirar a tu empresa pero tiene que inscribirse hoy o mañana y si se inscriben se los juro que yo voy a elegir uno de ustedes y les voy a contar de Guatemala porque yo también creo mucho en los chapines yo voy a mirar bien una persona y yo voy a literalmente llamar un inversionista para ustedes y yo voy a contar su empresa a él o ella a ver si está interesada en hablar con ustedes entonces eso es puede ser una idea puede ser una empresa establecida puede ser en muchos sectores tecnología impacto social moda turismo e-commerce salud médico lo que sea y vamos vamos a unir las Américas vamos a conectar vamos a cambiar vidas ya la lancé hace un mes y ya estamos como cambiando empresas y vidas así que espero que ustedes aprovechen en mi link en mi bio de Instagram es el link el enlace donde ustedes pueden inscribir así que hoy y mañana les recomiendo hacerlo para la oportunidad de conocer a un inversionista en mi red ahora mismo y también si ustedes quieren seguirme a mí es Brian Rashid global yo doy contenido gratis todos los días así que les espero porque le